¿Cuál es la propuesta de base que llevan adelante para que el gobierno entienda cuál es el límite? Bueno, una pregunta difícil, ¿no? ¿Cuál es el límite? La verdad es que es muy triste ver que están llevando al límite a un conjunto muy importante de la población. Pensar en lo que pasa en nuestros comedores y mereteros, bueno, ese es el punto, pensar el límite. Lo que pasa con muchos jubilados que vienen a pedir delante de comida, alguna gente que tiene una changa pero que no la alcanza. Hay mucha desesperación. Lo que nosotros vemos es que no está bueno ir buscando el límite, porque el límite tiene que ver con el sufrimiento. Y eso, la verdad, que no es digno para ningún representante. La verdad es que el gobierno en este momento está, como vos decís, tratando de buscar cuál es el límite. Y para nosotros esa situación, bueno, la única respuesta que tenemos es movilizarnos, denunciar lo que pasa. Denunciar también de que ellos llevan adelante un relato, un relato que está muy lejos y cada vez más lejos de lo que le pasa a la mayoría de la población. Hoy, aún quien es profesional o tiene un trabajo, más o menos, está teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Imaginémonos lo que le pasa a la población que cobra un plan social o que vive de chancas, que tiene la incertidumbre de que va a cobrar un día y que al otro no lo va a cobrar. Es un problema de todos los argentinos. Sin embargo, los sectores que más se ajustan, digamos, a querer integrar y ejercer una convocatoria, son aquellos que no tienen trabajo, que son postergados y instruidos. Bueno, en realidad, nosotros creemos que es necesario que el conjunto de la población podamos encontrar una salida a todo esto. Vamos a encontrar una alternativa a todo esto. Lo que tenemos es una dirigencia política con responsabilidad de gobierno que ha fracasado. Fracasaron en ganar trabajo, fracasaron en combatir la pobreza, pero también fracasaron como dirigentes. Porque hoy, que es 17 de agosto, recordar a San Martín, a sus valores, a cómo fue su vida, a cómo fue su lucha. Bueno, evidentemente está muy lejos la dirigencia que hoy está con responsabilidad de gobierno y que además encima se hacen las víctimas de la situación. Nosotros creemos que ojalá esta situación genere una alternativa donde el conjunto de la población pueda buscar otro país, un país distinto, y pueda buscar también dirigentes de que realmente estén comprometidos con un proyecto de país soberano. Porque eso es lo que nosotros consideramos que hace falta. Es muy lamentable ver a Sergio Massa, a Cristina Fernández, a Alberto Fernández, agachar la cabeza, llevar adelante un programa como el que están llevando adelante. Pero además, en muchos casos, son dirigentes que viven muy bien, que tienen condiciones de vida que no tienen nada que ver con lo que le pasa a la mayoría de nuestra población. Es que es como imaginar un paso respecto de lo que tiene que ser la integración de todos los sectores afectados por este plan económico cuando el liberalismo se ha apoderado, si se quiere, de la cabeza de muchos argentinos y el egoísmo es una moneda de cambio. Mirá, yo escucho a muchos dirigentes diciendo que esto es lo posible, que otra cosa no se puede hacer. Que bueno, que si nos estafaron, bueno, hay que pagar esa estafa. Bueno, nosotros no nos resignamos. La verdad es que no estamos dispuestos a resignarnos a eso. Creemos que sí, hay otra situación posible. Creemos que un país en el que no nos estén saqueando sistemáticamente es posible. Lo que hay que conseguir es una dirigencia que no sea cómplice de esos saqueos y que realmente esté pensando en que hace falta desarrollar el país, generar puestos de trabajo y vivir dignamente. Cuando la CGT dice que en esta marcha no hay obrero, ¿usted cree que ha quedado atrapada, digamos, por una cosmovisión que corresponde a una modernidad que ya no está, a lo que ha desaparecido? No, porque si hay tantos obreros o no obreros que están en esta plaza, quiere decir que hay una modernidad que no lo contempla. O esa modernidad ya no existe. O esto es pre-peronista. La CGT en realidad debería preocuparse por dar respuesta a sus trabajadores que hoy están teniendo producto de la inflación que su gobierno no controla, están viendo deteriorados sus ingresos. Hoy acá hay un montón de comisiones internas, de trabajadores y trabajadoras que nos estamos movilizando y también hay muchos compañeros y compañeras que, mal que les pese a ellos, el gobierno los cuenta como ocupados porque resulta que aún cobrando un salario social complementario, cuando el gobierno dice que hay un 7% de desocupación a esos compañeros y compañeras que ellos no consideran obreros los cuenta como ocupados.